Ni tirar balones fuera ni ambigüedades. Más claro, agua. Yo estoy en contra del copao. Y, señoría, mientras yo sea presidenta de esta comunidad, la sanidad en Madrid será universal y gratuita. Lo que no quiere decir que no cueste. Porque cuesta y cuesta muchísimo dinero, señoría. Muchísimo. Si dimos el coste total de la sanidad pública entre el número de ciudadanos madrileños, nos sale que cada madrileño paga 1.117 euros cada año. Contando desde los bebés hasta los ancianos, todos los 6.430.000 madrileños pagan 1.117 euros cada uno. Y, encima, según la última encuesta sanitaria que se ha hecho, solo el 46% sabe, perdón, la mayoría cree que la sanidad no la pagan otra cosa que las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que se hacía antiguamente. Ninguno sabe, la mayoría no sabe que la sanidad se paga con los impuestos. El Carla del Copago es el secretario de Estado del Gobierno de la Nación. Si eso pudiera hacer sostenible la sanidad, señoría, pero pagar un euro por una consulta que a lo mejor cuesta 100, es que cuesta más el coste de administración. Yo estoy más por otras medidas de modernización, como las que han hecho los países de nuestro entorno. Alemania, Austria, Suecia, Noruega, el Reino Unido, Francia, Bélgica, países que han modernizado su sanidad y que dan la garantía a todos los ciudadanos que este es un servicio público universal y gratuito. Por tanto, creo que no he podido ser más clara en la respuesta. Gracias, señora presidenta.